Hacer trucos con una BMX ¿Cuántos piernas tienes? Vuestro primo de confianza Hermanos, día 5 Estamos en Luxemburgo, hemos hecho una parada en este parquecito Después de una noche... Bueno, para mí mejor que la del bus Para ellos... Pero bueno, estamos bien, hemos podido dormir bastante ratito Estamos muy cerca del checkpoint Y nada, hoy va a ser un día bastante Ajetreado e intenso Porque tenemos que hacer el checkpoint de Luxemburgo Y llegar a tiempo, o al checkpoint de Colonia O al checkpoint de Frankfurt Y no tenemos ni puta idea de cómo lo vamos a hacer Y por ahora no nos da tiempo Algo que decir, tío Estoy muy jodido, la verdad Hoy no me duele el corazón A mí me duele un poquito lo que viene siendo la ciática ¡Guau! ¡Qué cooperación para tu ser, eh! Nah, es de rigurosa coña, tío Por cierto, ¿habéis visto que hay un piano en la calle? Sí, de hecho lo estábamos viendo ahí al fondo Hay un fucking piano De hecho, vamos a tocar el piano Vamos a tocar el piano Vamos a faltarle tiempo y nos da por tocar el piano En fin, nuestra vida Nuestro día a día, tío Quiero que toque, Juni Ah, espectacular Dos likes y me toque interés telar Tío bueno hermanos después de esta pausa de riguroso talento innato super talento me toca bailar estamos ya al lado del checkpoint así que vamos a ver qué coño es llegamos checkpoint de luxemburgo let's go el challenge consiste en hacer trucos con una bmx nos vamos a romper las dos piernas y aquí se acaba nuestro viaje nice vale nos acaban de enseñar los tres trucos que tenemos que hacer podemos hacer uno cada uno para que no sea muy loco nos vamos a dar de menudo troco loco moody se acaban de fumar los de redbull luxemburgo niño el truco es con los tubos y el manillar al revés y de hacia adelante o hacia atrás en la dirección que quieras sin matarte opcional déjate llevar a la vida sin igual sobrenatural bueno como veis nuestro equipo no gana por las habilidades psicomotrices gana por otras cosas a veces hay que aceptarse pero bueno ahora cojo la bici esta y luego le hago los prohibidos y nos vamos de aquí con un puto 10 vamos a probar el último truco que es un flip de manillar es como un cambio de sentido como lo que hizo tu ex contigo vamos claro que sí venga vale vale bueno vale vale ahí está como he hecho de menos ahora mismo la china del primer día que locura es esta locura es esta bro me ha poseído tony hawk que lo ha hecho que lo ha hecho que locura que cojones yo no sé hacerlo pero he pasado literalmente miedo por delante o por detrás como tú prefieras guapo ahí está ahí está que locura chicos yo me siento bastante excluido aquí es y 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 j y y y y Hoy se cena, ¡sí señor! ¡Vamos! Me estoy empezando a aficionar al perro a la plancha, gente Así que nada, se repite la historia Ellos no lo saben, pero este perro ahora es nuestro Y nos lo vamos a llevar Y bueno, robaré Bueno, seguimos informando sobre nuestro colega Balmasida Un putero de confianza, como les dijimos el primer día No tiene ningún sentido Este tío, da igual, estamos en Luxemburgo Se acaba de ir con una perrita a detonársela Ahora mismo, una perrita de cuatro meses Un cabalier, ningún sentido Un laker Chicos, no aguanto más aquí Yo no aguanto más ¿Cómo? Es una bichilla, es una bichilla Le gusta montárselo para el bichilla La mamita me coge, me destrozco Os presento al nuevo Jigolo Promesa de Luxemburgo Me electrocutaste, Pedrito Pedrito, me electrocutaste 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 ¿Confías en mí? Sí ¿Puedes cerrar los ojos? Confío en ti Sí Pero tienes que cerrarlos Yo esperaba una patada giratoria Transversal con lusación de la tibia La verdad, pero bueno, decepción, tío Lo que es Juni, Juni es una decepción, tío Es un feca, siempre está igual, tío En fin, hoy va a ser día de raguearnos, ya verás Bueno hermanos, las chicas del Checkpoint Nos han contado que el transporte público ¡Oh! Julián, tú eres nuestro héroe ¡Delísimo! ¡Oh Dios mío! ¡Ay, se come! Bueno, esto no podría ir mejor, chicos Empezamos a sonreír Nos han dicho encima que el transporte público aquí en Luxemburgo es gratis Así que, chicos, habíamos pensado en intentar ir a Colonia en autostop Pero se tarda dos horas y media Quiero sincero Les hemos encantado Literalmente le hacía una menestra de conejo a la pelirruja Bueno, que nos han dicho que el transporte público es gratis Nuestra primera idea era ir haciendo autostop Era ir a Colonia haciendo autostop Pero eran dos horas y largas Y en el mejorcísimo de los casos tampoco nos daría tiempo Es ilógico Llegar al Checkpoint Entonces creemos que nos lo vamos a temar con más calma Vamos a ir en transporte público hasta la estación de tren Y vamos a intentar conseguir allí que alguien nos regale O nos compre los tickets para Colonia Siguiente destino ¡Let's go! Hermanos, hemos hecho una parada de camino a la estación Hemos cogido el... ¿Tranvía o qué era eso? Sí, un tranvía Un tranvía Porque como os he dicho aquí Todo el transporte público es gratis Y hemos hecho una parada en el centro Para ver un poquito Luxemburgo Para culturizarnos, coño Y tampoco hay mucho que ver, la verdad Así que, bueno Disfrutad un poco de la ciudad Y vamos a la estación Fondo derecha, fondo izquierda Me cago en tu madre encima de tus... Pertenencias A ver, mi rey, te me lo... ¡Hasta tu piernas, tío! ¡Qué locura! Hemos traído un regalito, ¿vale? Desde España directamente ¿Qué? ¡Tiene tu cara! ¡Qué locura! ¡Tiene tu puta cara! ¿No nos habías dicho que eras el modelo? Ah, se la pela Se la quiere poner, tío Se la quiere poner, tío Yo creo que sí Eso sí, no sé si te va a entrar Porque es una L Tú tienes pinta de llevar una cuanta más A ver, cuidado con la cabeza ¡Hostia, está espectacular! No sé si le queda increíble Sí, sí, sí Uy, le queda bastante cropped, ¿eh? Literalmente me estoy sintiendo Como si vestiera a mi bebé ¡Guau! Le queda amazing, ¿eh? Chavales, no os vais a creer Lo que acabo de probar ¡Qué puta bomba, tío! Es una locura No la había probado nunca Y me ha parecido una locura Quiero una Hermanos, parece coña Pero acabamos de recibir un DM Estábamos tan tranquilos Sentados por el centro de Luxemburgo Visitando un poquito Haciendo tiempo Y nos ha llegado un DM de un pana Que se llama Carlos Pérez Hola, bro Un amigo y yo Estamos pasando por Luxemburgo Hoy mismo Y nos vemos esta noche a Béxica Así que sin necesitarse Os podemos pagar el tren Os hacemos un buen con la casa Nosotros estamos en la estación central A las horas Si queréis os ayudamos a mirar el tren A ver hasta de dónde sale mejor Bruselas Y lo dejamos dormir en vuestra casa Es mi narrador favorito, sin duda Estamos yendo nosotros Hacia su ubicación Están en la estación central de Luxemburgo, ¿vale? Que es a donde nosotros nos dirigíamos Pero hemos parado aquí en el centro Pero bueno, vamos a la estación central Y cuidado Porque nuestro plan inicial Iría a Colonia Pero a lo mejor acabamos en Bruselas Yo qué sé ¿Puedes saber por qué tienes estos tics? Se le está yendo la cabeza, eh Ahí está Me toca Seguindo, seguindo Espera, espera, espera Espera, por favor ¿Esto es real? ¿Esto es real? ¿Pero y estos pedazos de grandes? Y vamos a ir hoy a Colonia Y al final hemos acabado aquí Nosotros tendríais que estar aquí No, no, no Para nada, de hecho Porque el profesor está en Sudamérica Nosotros íbamos a ir hoy a Colonia Como nosotros Nuestro profesor se ha ido a Sudamérica Y ha dicho tal, no vengáis a clase en la semana Y hemos dicho Ah, pues nos vamos a ir Ah, la vida ha pelado Nos vamos el lunes a Pisa Después a Albania Después a Hungría Después a Estocolmo Y hoy hemos dicho Bueno, pues vamos a hacer algo Pero bueno, hasta Peñarma, ¿no? Viaja más que nosotros Qué locura, ¿no? ¡Guau! Está caro y hemos venido aquí En el metro hemos visto que estaba Y hemos dicho ¿Pero está cerca? ¿Cuánto tiempo habéis estado viajando? Dos horas y media Ah, ok Tres horas, no, tres Sí Tres horas y media más ¿Cómo se llamáis? Yo, Carlos Mario Carlos y Mario Carlos y Mario, chaval Carlos y Mario Los auténticos En Luxemburgo Qué puta barbaridad Nos han escrito Y como leo todos los DMs Porque soy un robot Pues lo hemos visto, tío Qué barrabasada, tío Es un barrabasadón, ¿eh? Es un barribambón Vale, entonces ¿Cuál es vuestro plan? ¿Ahora dónde vais? A ver, nosotros íbamos a ir un poco a Luxemburgo Vale Y luego nos íbamos a Bruselas A Bruselas Que locura Que locura O sea que esta noche hay fiestón encima Qué barrabasada Esta noche se salió a Bruselas Qué barrabasada con tostada, tío Ahora empieza el viaje Hermanos Estamos en la estación central de Luxemburgo Con Carlos y Mario Y hermanos Vamos a acabar en Bruselas El plan era Colonia Pero... Pero no hace falta Porque olemos de puta madre Cabrón Cabrón No, pero ellos van a Bruselas Y nos han dicho Que nos pagan los billetes Para ir con ellos Y nos dan hospedaje, tío Podemos dormir en su casa No sé qué coño haremos después Improvisaremos Pero en Bruselas También hay un checkpoint Así que no nos lo pensamos, chicos Es mejor tener un plan seguro Que seguir improvisando Así que improvisaremos Después del plan seguro Escúchame ¿Qué? Ni de coña Bro, huele rarete Me alimento con esto seis días No, y yo Acabamos en Bruselas That's it Acabamos en Brasil Acabamos en Brasil En Brasil Son mis mejores amigos de lejos Es lo que hay Estamos en un tren a Bélgica Es que qué sentido tiene esto, tío En la Bélgica La tenía que soltar Un dongo Un donguín No, no aproveches No aproveches Hermanos, estamos oficialmente En suelo Bruce Lee En suelo Bruce Lee un poco, eh No, broco Un poco chulo Wrong Wattify Exactamente Y aquí estamos con los compas Y aquí estamos, por supuesto Preparando vlogs Es que es lo que hay, chicos Es la rutina diaria ¿Qué le vamos a hacer? No sé a dónde vamos Pero bueno Pero no te lo voy a decir Cabales, no es coña Que empiezas a sospechar Que Carlos y Mario Nos quieren secuestrar Estamos en medio de la nada En una estación Creo que van improvisando, tío Es una locura Van, no, ahora vamos a la estación central No, ahora vamos a no sé qué Tengo miedo Qué locura, tío No sé dónde estamos, tío Es una locura ¿Qué hacemos aquí? Joder Ay, bueno Hoy por lo menos vamos a dormir en una casa Que la verdad que me la pela O sea, como si es un puto trastero, tío Con no dormir en la calle Gran aportación de mi pana El eructo flojo 33 Bueno, hermanos Os voy a enseñar la calle En la que viven nuestros coleguitas Para mí Mira, lo voy a leer súper rápido De una tirada, ¿vale? Tu eres tu primer Best Buena calle, cabrón Esto, de todas maneras Cuando pedís algo por Amazon y tal ¿Tenéis que escribir eso? No, no, no Copiar y pegar de la dirección que nos mandaron Ah Vale Bueno Léelo una vez Léelo una vez Ah, tío Qué locura ¿Esto qué tipo de sentido es? O sea, que no sé ni lo que hay 007 Bueno, hermanos Estamos en el portal El portal está guapísimo, ¿eh? El portal está guapo Parece que estamos en... Un rarete por aquí Es un bajo de locos, tío Ah, qué guapo Bueno, chavales Hemos llegado a casa de los compas Tienen un proyector aquí Para ver el nuevo vlog Dale like Y suscríbete Puerco Spin Aquí hay una switch Hombre, chaval Estás tú que dormimos hoy, chaval Estás tú que salimos de fiesta Hoy, vamos ¿Esa quién ha dicho eso, cabrón? Puta tonto aquel Bueno, este tío no sabe nada Cuératela, macho Hombre ¿Qué? ¿Qué? Me estás diciendo ¿Qué? De que estamos en Bruselas Un sábado ¿Verdad que es? Y vamos a ver vlogs Y jugar a la switch Qué locura Hostia, macho Qué puta barrabasada Qué puta barrabasada Mi plan favorito Para todas las noches de mi vida, tío Para tener todas las noches de mi vida Un nuevo vlog De mi compa Sech Remy No sé realmente cómo se llama Rames, ¿no? O algo así Ni idea, pero Bueno, a un sitio que se llama Brunchy Están Hermanos Cena en familia Con mis primos El primo Adrian Presente El primo Mario Presente El primo Carlos Presente El primo Yuji Regalo De vuestro primo de confianza Bueno, nos han hecho La cenúdica Es que hoy se cena Se duerme Por supuesto Vlog diario Vamos, chicos Descansad Nos vemos mañana Perdón, chavales Antes de acabar el vlog Quería deciros Que aquí mis compas Como viven en un pisito de soltero Ahí Solo tienen tres cenadores Tres y dos cucharas Y me estoy comiendo Y jamás me hubiera imaginado Que era tan difícil Es que es muy jodido Es que es una liada Increíble Solo quería comunicaros eso Descansad Y que caguéis bien ¿Cómo? Va a ser la despedida oficial De todos los vlogs Que caguen bien Bueno, a ver Vamos a variar un poco ¿Qué decimos? Que vomitéis bien